El siguiente es un programa que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Gallinas en Camiseta, un reportaje acerca del proyecto GEMPIROCO. Nos encontramos en las instalaciones del Instituto para el Desarrollo Sostenible de Sistemas Agroambientales y DESA, ubicado en las instalaciones de la Universidad de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, específicamente en la ciudad de San Juan de los Borros. A continuación estaremos hablando de la gallina piroca o como es comúnmente conocida, el viernes venezolano, gallina de cuello desnudo. ¿Conoce usted los beneficios y las ventajas de criar esta especie de gallina y no la gallina industrial? Esto y mucho más en su reportaje Gallinas en Camiseta. La gallina piroca, conocida también como gallina de cuello desnudo, tiene la particularidad de tener el cuello desprovisto de plumas y también tiene menor cantidad de plumas en otras áreas menos evidentes del cuerpo, bajo las alas, a ambos lados de la pechuga y en espalda. El GEMPIROCO es una alternativa para la producción de huevos altos en proteínas, ya que esta ave se adapta muy bien a las condiciones del patio. Este ejemplar de gallinas es frecuente en las crías en el medio rural y entre las gallinas criollas. Tienen fama de ser las mejores ponedoras, buenas para incubar huevos y excelentes para criar pollos. Nos encontramos con el profesor René Cercero, quien es el coordinador del proyecto GEMPIROCO. Bienvenido profesor a Gallinas en Camiseta. Nos gustaría conocer cómo inicia el proyecto GEMPIROCO y en qué consiste. Sí, bueno, realmente el proyecto GEMPIROCO inicia en el año 2011, a través de un proyecto que nos aprueba el Ministerio de Ciencia y Tecnología, llamado la Escuela Campesina y Cambio Climático. El proyecto tiene incidencia sobre lo que es el modelo de producción desde el punto de vista de lo que es la agricultura campesina y familiar. Y una vez que hacemos las evaluaciones con relación al modo de producción de este tipo de agricultura, evidenciamos que la producción de aves tras patios es el potencial de la agricultura campesina. Cuando hacemos una evaluación más profunda, percatamos de que había una particularidad en las gallinas que eran de preferencia de la familia campesina y esa particularidad tenía que ver con la presencia del cuello desnudo. Nosotros estamos reproduciendo este tipo de agua, estamos buscando un estirpe propio que nos permita obtener en un futuro una línea llamada Campesina Romulo Gallegos, que es nuestro objetivo final. La Universidad Romulo Gallegos es el Instituto de Desarrollo Contenible del Sistema Agroambiental perteneciente a la Universidad Romulo Gallegos, adscrito directamente al rectorado de la universidad. Tiene como finalidad, o como objeto, a atender a los pequeños, a los productores, crear investigación para las comunidades, directamente desde la universidad, aledañas a la universidad. El proyecto Piroco nace hace un año específicamente, a través del Centro de Investigaciones y Investigaciones Tecnológicas, que se llama Cevita, que nace a través de un proyecto financiado por el CONACY, que es el Fondo Nacional de Cienciología de Venezuela, que es el ocurrido de la profesora Betty. Nace en lo que es la parte de una granja integral, el efecto de lo que es la parte del cambio climático, de cómo podemos ser nosotros más eficientes, en relación a lo que también está sucediendo, los cambios de clima, que nos están ocasionando un desbalance, un desequilibrio ambiental, que un año más llueve más que otro. Entonces, en base a lo que es el rescate tradicional, de saberes, de las comunidades, de los campesinos, de los productores rurales, nace este proyecto. Las gallinas pirocas ponen cada día, durante varios días, entre 8 y 10 huevos, en el que se desarrolla el embrión y lo incubarán hasta que nazca, dándole calor y rotando su posición durante 21 días. Desde el primer semente, por lo menos yo soy profesor de primer semente de agronomía, la unidad curricular se llama orientación agropecuaria, y de ahí pasan a campo 1, campo 2, producción animal 1, producción animal 2. Los estudiantes están aquí, toda su carrera. El equipo de gallinas en camiseta se dirigió a la Facultad de Agronomía para saber qué opinan los estudiantes acerca del proyecto y de las gallinas pirocas. Mi nombre es Gerson León, soy estudiante de agronomía, sexto semestre, y bueno, me parece muy, muy bueno, extraordinario que la universidad implante este tipo de proyectos, en este caso, inculcar el gen piroco en la cultura del estudiantado. Es bueno porque nosotros podemos hacer nuestras prácticas. Me parece muy bien que la universidad esté trabajando con estos proyectos. Mi nombre es Eliana de Jesús, estudio séptimo semestre de ingeniería agronómica. Me parece que el gen piroco es bueno porque se alimenta de cultivos que se pueden tener en el patio, de cosas agroecológicas, se puede hasta de la comida, de residuos de comida, de arroz, de pasta, de maíz. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ana Bolívar, estudio octavo semestre de agronomía, y considero que el proyecto de piroco es de verdad una propuesta muy interesante, por tener en consideración que es fácil de criar, hasta en nuestros posibles patios. Bueno, no sé, de verdad que considero que es importante. Mi nombre es Juan Ramos, estudio ingeniería agronómica en producción animal, aquí en la Rómulo Gallego de San Juan de los Morros. Le voy a hablar un poco sobre el proyecto que tiene IDESA con las gallinas piroca. Estas son unas gallinas que nos resultan de muy fácil crianza, se caracterizan por tener poco plumaje cerca del área del cuello. Aparte de esto nos aportan carne, se pueden alimentar prácticamente a traspatio, nos ayudan mucho a las personas, tanto como son los subproductos, como son el huevo. La carne puede ser comercialización, ya sea en casa, en empresas, mini productores, macro productores. Mi nombre es Alejandro Landadeta, soy estudiante del área de ingeniería agronómica en producción animal, recursando el décimo semestre y puedo dar como opinión y participación que el gen piropo de acá de la universidad, que es un trabajo que tienen con aves a nivel de traspatio, son aves que pueden aportar gran cantidad de carne, se crían a un bajo costo, con forrajes, arbustos accesibles, como la moringa, naranjillo, no requieren de un alto manejo, tienen una buena genética, un buen aporte de proteína. Mi nombre es Edad Antonio Araujo, estudio el sexto semestre y séptimo de la carrera de ingeniería agronómica en producción animal, y bueno, con respecto a la parte de la gallina, o gallina puroca, es un animal que se puede mantener en cualquier hábitat y no necesita de gran cuidado, ya que es un animal que tiende a dar un gran peso cárnico, se consigue con facilidad, y en base a la alimentación, no es tan delicada como las otras especies de pollas en cordel. Ya volvemos con más de su reportaje Gallinas en Camiseta. Estamos de regreso con más de su reportaje Gallinas en Camiseta. El proceso de alimentación de las gallinas pirocas es agroecológico, conozcamos de mano del agrónomo Miguel Figueroa este proceso. Esta es la planta de morena, una de las plantas que utilizamos para la alimentación animal. Además de esta, también tenemos la caña que ustedes pueden ver al fondo, la caña que nos sirve de alimentación, también para los animales y nos aporta la proteína. Tenemos el quinchoncho que está al fondo también, que utilizamos también la batata, el oscumo, el ñame. Lo longeamos, lo disecamos y después lo molemos y se lo damos a las aves. Al fondo también tenemos las lombrices, que también le aportan proteína a las aves. Podemos pasar acá. Si el 10% de la población rural tuviera en su casa 50 gallinas pertenecientes al gen piroco, se podría satisfacer el 40% de la demanda de huevos del venezolano. Esto es parte de la producción de nuestras aves. Tenemos un planter aproximadamente entre 35 a 40 gallinas, de los cuales nosotros recogemos diariamente 30 huevos a 31 huevos. Este es un huevo 100% sano. Con el precio regulado a 420 bolívares y una especulación de 1.200 bolívares en la mayoría de los establecimientos comerciales, la alternativa de crianza de estas gallinas se vuelve en beneficio para la obtención de este preciado alimento. Nosotros con este proyecto vendemos al público el huevo que no va para incubación, para huevo de consumo, porque no cumple el tamaño, el color, la forma. Y este es un 400 bolívares de cartón, un huevo criollo, un huevo más sano, un huevo orgánico, pero consumen animales, consumen alimentos de cualquier tipo que se consiga en el mercado el más barato. Aparte le damos una dieta de forraje, como la morera, el naranjillo, la moringa, color amarillo, botón de oro e inclusive lo que ellos puedan pastorear. Las tres primeras son guindas, la otra es naranjillo, la cuarta es naranjillo, que la utilizamos para la alimentación animal, pero para la fase de engorde. ¿Por qué? Porque ya nosotros en experimentación comprobamos que el naranjillo inhibe la postura, entonces ya no la utilizamos para gallinas ponedoras. Entre tanto, Peña y Salcedo afirmaron que las aves con el jempiroco tienen características especiales que les dan mayor resistencia a las enfermedades camperas, al calor y son excelentes ponedoras de huevos. Se concibe que un pequeño productor que tenga una unidad de producción, venga de un pueblo o de una zona rural a la ciudad, con una planta de huevo. Entonces el proyecto es eso, demostrar a la gente que se puede producir a un precio netamente bien, y con una proteína animal excelente. Nosotros tenemos acá en la universidad algunos índices de producción, te puedo decir de 5.4 huevos por gallina semanal. La teoría nos dice que una gallina bajo el método transpatio, como ustedes han observado, debería de dar por lo menos 4 huevos por gallina semanal. Nosotros tenemos 5.4, que tiene que ser un ave doble propósito, es decir, un ave que en determinada edad tenga un excelente peso, que puede dar el macho a ser consumido por el nuestro familiar, y una hembra que tenga un índice de producción de huevos bastante aceptable. Ese es el objetivo nuestro, la campesina, robo o lo gallego. Característica fenotípica, la presencia del jempiroco. ¿Cómo es el proceso de incubación de los huevos? Sí, las aves, nosotros tenemos aquí en nuestro cúmulo de reproducción, animales separados intencionalmente. Cada separación es un estirpe definido, o una característica definida que nosotros estamos buscando para obtener nuestra línea campesina robo o lo gallego. Una vez que esos huevos, todos los días hacemos recolección de los huevos, hacemos pesaje, selección. Los huevos que cumplen con las características, es decir, que tengan, por ejemplo, entre 50 y 60 gramos, que tengan unas condiciones higiénicas aceptables, esos son los huevos que nosotros llevamos a incubación. En un periodo de 21 días, el puerquito nace, y los puerquitos que tienen las características deseadas, nosotros los dejamos para lo que es el trabajo de investigación, y los que no cumplen con las condiciones, nosotros se los ofrecemos a las comunidades, para que de alguna manera comenzara a incluir el Gempiroco en estas comunidades. El Gempiroco fue uno de los proyectos que exhibió la UNER durante el Expo Guarico 2015, recibiendo el apoyo del gobernador Ramón Rodríguez Chacín y el ministro de Agricultura y Tierra para ese entonces, Iván Gil. El viceministro para las comunas y movimientos sociales, Alexis Toledo, en su visita a la Universidad Rómulo Gallegos, el pasado 1 de mayo del año 2015, sostuvo que el proyecto Gempiroco ayuda a fomentar la crianza apropiada de la avicultura tras patio y contribuir con la soberanía agroalimentaria de la nación. Es importante destacar la diferencia que existe para la crianza entre las gallinas pirocas y las gallinas ponedoras, en vista de que las primeras se adaptan a las condiciones del terreno, mientras que las otras son más delicadas al padecer del hacinamiento. Esta es la otra gallina de las que les hablé, esta es la famosa Gisabrao Gallina Roja. Puedes observar que estas tienen el pico picado, estas llegaron acá con el objeto de que teníamos algunos gallos, teníamos muchos gallos y nos les faltaban las hembras, porque ya se estaban montando entre ellos. Para nosotros evitar eso, fuimos al centro avícola y trajimos estas gallinas rojas. Con la ayuda de especialistas del IDESA, obtuvimos imágenes del nacimiento de nuevas crías de gallinas pirocas, pertenecientes a la Universidad Rómulo Gallegos. En la próxima parte, la rectora Medina nos dará más detalles acerca del proyecto Gempiroco. Estamos de regreso con más de su reportaje Gallinas en Camiseta. El Gempiroco permite que nosotros tengamos la oportunidad de hacer una revisión de la historia y de visibilizar esa historia del desarrollo económico que tenían nuestros pueblos originarios y que mucha gente desconoce de él, porque el Gempiroco, como se llama el proyecto, no solamente viene a ocupar el espacio de la investigación en el área científica, sino que también en el área científica social. La rectora Arisela Medina señaló que los docentes, estudiantes e investigadores de la UNER están empeñados en promover los modelos de producción diversificados a partir de la agricultura familiar, campesina, urbana, periurbana e indígena, bajo principios agroecológicos. Definitivamente el proyecto de Gempiroco viene a reivindicar identidad nacional, identidad regional, viene a visibilizar la historia de la práctica económica de nuestros pueblos indígenas o pueblos originarios. El Gempiroco viene también a reivindicar el desarrollo de la economía popular y familiar, viene a reivindicar el trabajo en conjunto, porque permite reunir a las familias, permite reunir a la comunidad, pero además viene a dar la oportunidad de sustentabilidad a la familia, de dar sustentabilidad al pensamiento y viene a dar una forma de sustentabilidad económica, por supuesto, a una institución como es la Universidad de Nuevo Gallo, porque hace posible que haya una amplitud en relación a la práctica y al desarrollo de este proyecto. ¿Por qué? Porque se han involucrado otras instituciones a nivel nacional, en donde nos están brindando la oportunidad de ampliar el proyecto y que este proyecto se masifique a nivel nacional. De acuerdo a lo que hemos estado conversando con el Ministerio de Agricultura, la oportunidad de encubar 90.000 ueuros, lo que significa una gran masificación del Gempiroco. Nos trazamos a la calle de San Juan de los Morros para conocer la opinión de las personas acerca de las gallinas piropias. Veamos. Bueno, yo apoyaría el proyecto Gempiroco porque tendría mis huevos en mi casa, pues, y más económico, es más fácil. Claro, si tú puedes criarlo para ti, es un ahorro, ¿verdad? Que tú críes tus gallinas, no tienes que estar comprando huevos ni comprando gallinas, ¿no crees tú? La gallina piropia es una gallina criolla. Este, abunda mucho en los llanos apureños, porque es una gallina que se produce, no es necesario del alimento, sino que cualquier, con cualquier alimento, el maíz, el arroz, se puede alimentar. Es muy ponedora, pero, este, tiene más resistencia con las lluvias. Por eso es que la gallina piropia tiene más resistencia con los criollos. Parece bastante interesante, en verdad, lo que desconocía. Desconocía, en verdad, que este tipo de gallinas eran más fáciles de mantener que las normales que utilizan comúnmente para la obtención de los huevos. Y me interesan, en verdad, bastante y he andado detrás de unas gallinas de eso. Es importante que, digamos, el pueblo, la gente de las comunidades, piensen en utilizar esos espacios que los tienen allí sin hacer nada y pueden comenzar a crear este tipo de gallinas. Yo creo que la gallina piropia viene siendo uno de esos elementos que va a permitir que la gente tenga un alimento sano. Parte de las autoridades de la UNER expresaron sus recomendaciones a los estudiantes, como al público en general, para que se integren a este proyecto llamado Gempiroco. Primero, repito, entender que es Gempiroco, más allá de lo productivo y lo cultural, es el reconocimiento de nuestras tierras, de nuestros ancestros, entender que es una alternativa para poder producir a pequeña escala. No podemos producir a pequeña escala pensando en la gallina industrial y desde la universidad nosotros le demos las puertas abiertas para que aquel productor venga acá y pueda educarse primero, formarse en lo que es la producción relacionada con la agricultura familiar y por supuesto obtener huevos fértele o pollitos dependientes de la industria. Mira, yo invito a todas las comunidades, a la universidad, una universidad que está abierta, a las comunidades, a las que visiten el IBEZA, en la universidad como la Lugos, o en el Segundo de los Morros, para que conozcan la experiencia, que participen, no solamente de ofrecerles, le diría que cada quien adopte este sistema a las condiciones que tengan y que lo adopten como el IBEZA. Aquí no estamos tratando de ser una caridad, una empresa de la caridad, no estamos tratando de que el IBEZA adopte esto y se nivele, y sean ellos sus mismos dueños de sus proyectos y su unidad de producción. Yo invito realmente a la universidad a humildemente a conocer esta experiencia que nos lleve a todos como país a crecer y ser soberanos en la parte del IBEZA. Y lo importante de todo esto es saber el trabajo en equipo, saber hacer el trabajo en equipo, en conjunto, respetando la institucionalidad de cada uno, pero saber que tenemos un objetivo en común, y el objetivo en común es el desarrollo económico de nuestro país. ¿Qué aporta la UNER como institución de educación universitaria? ¿Cuál es el papel de la universidad como institución de educación universitaria? ¿Y qué debe ofrecer ella como máxima casa de estudios, como aporte al desarrollo económico de nuestro país? ¿Cómo podemos nosotros contribuir a subsanar de las problemáticas que nosotros tenemos en el Estado particularmente? Yo tengo que saber que tenemos un problema económico a nivel nacional, pero a nivel de la región sabemos que tenemos problemas económicos y que nosotros como institución tenemos unos espacios, que son los terrenos, es tener la territorialidad demarcada y saber cómo nosotros podemos aportar para solventarla por las malditas que tenemos. Valorar y aprovechar el máximo de las riquezas que la naturaleza nos ofrece ya está al alcance de todos. Ha sido un placer inmenso haber trabajado para todos ustedes de esta manera. Concluye Gallinas en Camiseta, pero proyectos en piroco continuos. ¡Aprecia lo tuyo! ¡Usemos lo nuestro! ¡Aprecia lo tuyo! 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 Mi abuela tenía un corral con dos gallinas pirocas y su comadre Carlota se las prestó pa' enrazar. Pasó un tiempo prudencial y jamás las volvió a ver. Y se enteró desde ayer que hizo un zancocho especial. Mi abuela tenía un corral con dos gallinas pirocas y su comadre Carlota se las prestó pa' enrazar. Pasó un tiempo prudencial y jamás las volvió a ver. Y se enteró desde ayer que hizo un zancocho especial. Eran tiempos navideños que Carlota y su fiestón decían en la reunión. Es un hervido de ensueños. Pero no tuvo el empeño de mandar para la casa de su comadre una taza de ese zancocho tan bueno. Mi abuela tenía un corral con dos gallinas pirocas y su comadre Carlota se las prestó pa' enrazar. Con comadres como estas, Marrero. ¡Cuida! Y se enteró desde ayer que hizo un zancocho especial. Mi abuela tenía un corral con dos gallinas pirocas y su comadre Carlota se las prestó pa' enrazar. Pasó un tiempo prudencial y jamás las volvió a ver. Y se enteró desde ayer que hizo un zancocho especial. Con cuatro pollitas chongas y un viejo gallo marote piensa reponer el lote cuando las gallinas pongan y que nadie le proponga prestarle aunque sea un polluelo porque él está contra el suelo y las pelas cual morrongas. Sí, cómo no, que le vengan a emprestar aunque sea un pollito.